Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Le tengo la mejor noticia que le podría dar, querido amigo, querida amiga, pero así tengo una alegría enorme de decirle la siguiente noticia. Por favor, siéntese bien, acomódese en su asiento, si me está viendo, si está parado, siéntese porque le tengo la mejor noticia que le puedo dar. ¿Está listo? Está lista, querido amigo, querida amiga. La gran noticia, usted ya la sabe, y es que Cristo ha resucitado, aleluya, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Esa es la mejor noticia, eso es música para los oídos de todos nosotros católicos. El pensar que nuestro Señor Jesucristo, después de ese largo viacrucis que nosotros hicimos, ¿no le parece? Después de ese largo viacrucis, ha llegado finalmente la ocasión, el momento de darle gracias a Dios, que finalmente la victoria fue de Él, fue del resucitado, fue del Redentor de los hombres. Qué bueno poder decirlo, qué bueno que Dios nos ha dado un año más de vida para poder alegrarnos nuevamente con su resurrección. Y para quienes tal vez no nos acompañan, muchas personas tal vez este año, del año pasado al año actual, a este momento en el cual usted está viendo este video, tal vez alguien, algún ser querido ya no está con nosotros. Eso puede pasar. Y recemos pues entonces para el último día, el de la resurrección, podamos ver de nuevo a esa persona que tanto queremos. ¿Qué le parece? Yo estoy seguro que le va a gustar esa intención. Así que bienvenidos una vez más a este, a su programa del Sagrado Corazón de Jesús, en este su canal del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, entonces estamos muy contentos, muy felices. Ustedes ven, ya me cambié de corbata, ya me puse una más alegre, porque tenemos nosotros que estar muy contentos. Por esto, por la resurrección. Pero tal vez, querido amigo, querida amiga, usted tendrá la siguiente duda en la cabeza. Porque de hecho, yo pensando en hacer este video, tenía la siguiente duda en la cabeza. Usted me dirá si la comparte o no. Bueno, estamos contentos, estamos felices, qué maravilla, pero, a ver, seguimos en cuarentena. Entonces, debemos estar felices, todavía tenemos mucha incertidumbre respecto a qué está pasando. Esta cuarentena, no sé qué opinia usted, querido amigo, querida amiga, pero se está alargando con un poquito de más. Me llama mucho la atención que incluso en algunas provincias donde hay solamente uno o dos casos, todavía hay a toque de quedas. En fin, eso está en manos de las autoridades y, sobre todo, pongámoslo en manos del Sagrado Corazón de Jesús, que ciertamente, ciertamente, podrá y es quien mejor lleva las decisiones. Y, sobre todo, a quien nosotros, perdón, sobre todo, a quien nosotros le tenemos que entregar nuestras tristezas, nuestras, digamos, dudas, nuestras incertidumbres, pongámoslas realmente en las manos del Sagrado Corazón de Jesús. Y es justamente sobre eso que queremos hacer el video del día de hoy. ¿Cómo alegrarnos? ¿Cómo pasar mejor el día de hoy, sobre todo, que es domingo de resurrección, en medio de este problema, de esta cuarentena? ¿Cómo verlo? Estamos en una cuaresma que realmente recordará la humanidad a través de los años, de los siglos mismo. Porque yo no sé realmente cuándo fue la última vez, tal vez, ojo, querido amigo, de lo que yo sé, es probable que esta sea la primera vez en la historia que la Pascua, la fiesta por excelencia de la Iglesia Católica, se pasa con las puertas de las iglesias cerradas. Realmente eso sí, es un dolor, es un gran castigo para todos nosotros. Que Dios nos libre realmente de esto. Muy bien, pero entonces, ¿cómo pensarlo? ¿Cómo verlo? Justamente tengo aquí unas preciosas reflexiones que me va a encantar compartir con ustedes el día de hoy de resurrección. Reflexiones en la fiesta de la resurrección de Jesucristo. Es una que encontré de este pensador católico, muchas veces invitado a este programa, el profesor Plinio Correa de Oliveira, brasileño. Y me llama mucho la atención que justamente lo que nosotros vamos a ver realmente le va a alegrar la vida. Querido amigo, querida amiga, y le va a poner esto justo en perspectiva. ¿Cómo ver esta fiesta de la resurrección? Primero yo quisiera, antes de pasar con esto, que usted me comente. Sabe que estoy disfrutando enormemente los comentarios que ustedes me están dejando. Porque me siento acompañado. Hago este video, por ejemplo, y siento que estoy hablando justamente ahorita, por ejemplo, con la señora, con la señora Marta, con la señora, déjeme ver, acá tengo justamente, voy a leer de los comentarios del último video que nos hicieron con estos comentarios. Por eso les digo que estoy tan contento leyéndolos y pidiéndolos. Porque siento, por ejemplo, que estoy hablando con el señor Giovanni Ortiz, con doña Módica Gamboa, doña Rocío Loor, doña Rosa Morales, doña Rocío Loor, doña Solange Tutibén, doña Dina Toro, doña Miriam, Sukinaula. En fin, son ya, van siendo más nombres que bueno que ya no me alcanza el tiempo para leerlos. Dios bendito, qué alegría realmente, qué alegría. Así que, por favor, yo quisiera que usted me comente, querido amigo, querida amiga que me está viendo en este momento, cómo pasó, cómo está pasando este día de resurrección. Ciertamente muchos me dirán un poco tristes, pero mire, justamente para eso estamos haciendo este video, para que no se sienta triste a pesar de que seguimos en las, digamos, en medio de estas cuatro paredes. Entonces, nosotros sobre todo tenemos que estar muy contentos porque más allá de estas cuatro paredes está nuestro Señor Jesucristo, a quien le pertenece la victoria desde siempre, a Él y a Su Sacratísima Madre. Como dicen, como decían, los dicen hasta ahora, pues, los mexicanos, viva Cristo Rey y su Madre María Santísima. Así que, bueno, por favor, coménteme, cuénteme, cómo le ha parecido, cómo le fue en esta Semana Santa, cómo está este domingo de resurrección. Me va a dar mucha alegría leer sus comentarios y, ojo, les tengo preparada una sorpresa, les estoy preparando más bien una sorpresa para esta semana de Pascua, esta octava de Pascua. Así que, bueno, no me voy a adelantar, ya van a ver, es un saludo especial para todos los que nos están comentando, así que con mayor razón, escríbanos. Y además, por favor, no se olviden de dar un like a este video, que eso es de gran ayuda. No saben realmente cómo nos ayuda eso. Ya saben, den un like, ya saben nuestra política. Den un like, pongan me gusta en este video, digan amén y pidan aquella gracia del Sagrado Corazón de Jesús que usted tal vez esté necesitando. Y además, para quienes nos están viendo por primera vez, no se olvide, este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús y lo que nosotros procuramos hacer es una articulación del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quisiera pertenecer a este grupo, a esta red social alrededor del Sagrado Corazón de Jesús? Es tremendamente fácil, gracias a Dios. Por favor, suscríbase en este momento en el botón rojo que está aquí abajo que dice suscribirse y haga clic, por favor, en la campana que está a la derecha. Es muy importante, recuerde, muy importante que usted haga clic en esa campana porque así usted queda suscrito, mejor dicho, registrado automáticamente en la misa de este día viernes. Les cuento también, bueno, hoy es la misa de domingo, ¿no? De la especial que estábamos haciendo por la salud en esta época de coronavirus y por las benditas almas que, de los, digamos, las santas, las santas almas que han muerto sin poder tener acceso a los sacramentos, por la triste situación, la crisis que estamos pasando en la iglesia. Así que justamente por ellos esa misa. Todavía puede, si está viendo este video, suscribirse y ser parte de esa misa. Y si tiene alguna intención especial, no lo olvide, póngalo aquí en los comentarios o si es más especial incluso, esa intención nos puede llamar a los números que usted va a ver al final de este video. Sí, y además no se olvide también de compartirlo con todas las personas que usted pueda, con sus grupos de oración, con su familia, con sus amigos, porque así, querido amigo, querida amiga, el canal del Sagrado Corazón de Jesús crece y crece cada vez más. Muy bien, entonces voy a pasar con estas reflexiones justamente que les estaba comentando. Bueno, con un apunte histórico, yo estaba un poco en la duda de leerles o no este apunte histórico, pero me parece a mí muy bueno y además así nos vamos culturizando en lo más importante que tenemos, que es la iglesia católica, ¿no es cierto? A veces nosotros nos preparamos en otras áreas, pero también la santa iglesia merece nuestra cultura, merece que nos interesemos por ella. Comienza así, les voy a leer. Es muy curioso y realmente es curioso lo que voy a leer. Es muy curioso que a veces no son los amigos de la santa iglesia quienes la socorren, son sus propios enemigos. Le llamará usted la atención. Fíjese este hecho que aquí menciona el profesor Plinio Correa de Leovira. En una época muy delicada para el catolicismo, como fue la de Napoleón, se dio un episodio mil veces curioso de que el cónclave para elegir a Pío VII se realizó bajo la protección de las tropas rusas, imagínese, siendo ellas sismáticas, dirigidas por un gobernante sismático. En Rusia, la práctica de la religión católica era impedida de mil maneras. Sin embargo, las tropas de ese país aseguraron en Italia la libre elección de un soberano pontífice, precisamente en el momento en que la vacancia de la sede de Pedro habría acarreado para la santa iglesia, perjuicios de los cuales, humanamente hablando, tal vez no se hubiese levantado jamás. Un hecho muy curioso, ¿no? A veces no son los amigos de la iglesia quienes la socorren, sino los enemigos. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la Pascua de Resurrección? Y usted me dirá, Señor Cristian, usted me prometió que venía una reflexión sobre el coronavirus. De acuerdo, justamente viene aquí. Continúo. Estos son medios maravillosos que la Providencia utiliza para demostrar que ella tiene el supremo gobierno de todas las cosas. Pero no pensemos que la iglesia debió su salvación a Constantino, a Carlo Magno, a don Juan de Austria o a las tropas rusas. Aún cuando ella parezca enteramente abandonada, y aún cuando el concurso de los medios de victoria más indispensables en el orden natural parezcan faltarle, podemos estar seguros de que la santa iglesia no morirá. Y cuando más inexplicable sea, humanamente hablando, la aparente resurrección de la iglesia, aparente, acentuamos, porque la muerte de la iglesia nunca será real, tanto más gloriosa será la victoria. Mire, les voy a repetir esta última parte porque es fabulosa. Y cuanto más inexplicable sea, humanamente hablando, la aparente resurrección de la iglesia, tanto más gloriosa será la victoria. Y aquí la primera lección para esta época que estamos viviendo, para esta Pascua tan sui generis, tan rara que nosotros estamos viviendo. Que por más dura, y entre más dura sea la situación, la victoria de la iglesia será más gloriosa. Es decir, que aquella luz al final del túnel, entre más oscuro el túnel, la luz que está al final será mucho más gloriosa. Y mucho más gloriosa será la lucha de quienes quieran llegar al final de ese túnel. ¿No le parece ahorita que lleva tomando forma esto? Nosotros estamos pasando una época muy dura, sobre todo una época dura sin sacramentos. También, bueno, tal vez hacemos un video más adelante de eso, de también las personas que cada vez comienzan, digamos, a atacar sistemáticamente a la iglesia. Nosotros necesitamos, nosotros católicos, y este es un canal de católicos, del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros necesitamos sacramentos. Nuestro Señor instituyó la iglesia no como una religión así privada, sino los mismos, fíjense, los mismos católicos, los primeros católicos romanos en las catacumbas, luchaban por salir afuera, por, digamos, pasear a nuestro Señor Jesucristo por las calles romanas. Nuestro Señor quiso que la Santa Iglesia fuera una expresión pública, que los estados mismos le rindieran culto. Hoy en día nosotros estamos en esta situación, pero se entiende, cada día que va pasando, sin nosotros tener acceso a sacramentos es más grave. No sé si usted se ha puesto a pensar, yo a veces lo pienso y ahí sí, tengo que realmente rezar mucho para no perder la calma, pensar en el hecho de caer en pecado mortal en estos momentos. Usted me dirá, y con toda justicia, bueno, pero mejor no pecar, estoy totalmente de acuerdo, mejor no pecar. Pero ahora, para eso nuestro Señor estableció la confesión, porque si uno cae, puede levantarse. El asunto es que en este momento, si uno cae, ¿qué puede hacer? Eso es lo complicado. Entonces hay que rezar mucho para que aquella luz, al final de este túnel que estamos pasando, sea más gloriosa. Y nosotros, católicos, no vamos a aceptar otra luz que no sea la luz de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, y solamente vamos a aceptar que al final de este túnel, al final de esta epidemia, sea nuestro Señor Jesucristo quien salga avante, quien salga glorioso. No queremos, digamos, gobiernos universales, no queremos soluciones científicas, digamos, más que científicas, me expreso mal ahí, más que científicas, digo meramente científicas, meramente humanas. Los científicos hacen, y los médicos sobre todo, ni hablar, hacen una enorme y maravillosa labor, eso ciertamente. Pero nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el sagrado corazón de Jesús, quien les ayuda en sus labores. Y ahora, vamos con esto, vamos a terminar esta reflexión. En estos turbios y tristes años que vivimos, bueno, usted le puede cambiar los años por semanas, ¿no? En estos turbios y tristes semanas que vivimos, confiemos, confiemos. Pero confiemos no en esta o aquella potencia. Esto me parece fábulo, súper aplicable a lo que estamos viviendo. Pero confiemos no en esta o aquella potencia, no en este o aquel hombre, no en esta o aquella corriente ideológica, para operar la restauración de todas las cosas en el reino de Cristo, sino en la providencia divina que obligará nuevamente a los mares a abrirse de par en par, moverá montañas y hará estremecer a toda la tierra. Fabuloso. Si eso fuere necesario para el cumplimiento de la divina promesa, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Así, querido amigo, querida amiga, que la lección y la maravillosa lección de esta Pascua sea realmente, que no confiemos realmente, digamos, en tal o cual vacuna. No confiemos en tal o cual científico, no confiemos en tal o cual gobierno, en tal o cual potencia. La confianza siempre tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, en el sagrado corazón de Jesús, que a través de, ahí sí, gobiernos, medicinas, médicos, todos los funcionarios que están ahora, las personas que recolectan la basura, los dispensadores, quienes están en los supermercados y quienes tienen abierta todavía la tienda del barrio para que podamos comer, todos ellos hacen una labor maravillosa. Pero usted sabe, querido amigo, querida amiga, que no hay bondad que no venga de Dios. No hay bondad que no venga en el fondo del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que confiemos sobre todo en Él. Confiemos y veamos que esto es un llamado en el fondo. Es un llamado para que todos, en la Pascua, esto no es una alegría para sentarse tranquilo. Esta es una alegría para actuar. Esta es una alegría porque, como nosotros mencionábamos en la cuaresma, este es el momento de salir a ser apostolado en las calles. Y bueno, ya que no podemos salir a ser apostolado en las calles, yo le tengo una muy buena manera de hacer apostolado desde donde usted está sentado y es siendo parte de las familias del sagrado corazón de Jesús. Porque le da la oportunidad de hacer apostolado desde ahí, exactamente donde usted está sentado. Exactamente el lugar donde nos está viendo. Las familias del sagrado corazón de Jesús nos ayudan muchísimo en este apostolado y si nos ayudan en este apostolado, yo lo invito a pensar. Querido amigo, querida amiga, ustedes se imaginan la cantidad de gracias que caen a diario, cada día, sobre las familias del sagrado corazón de Jesús. Es impresionante. Así que por favor, sea usted también parte, entre a esta lluvia de gracias que están cayendo sobre las familias del sagrado corazón de Jesús. No se quede afuera, venga, regístrese y llámenos por favor a los números que ustedes también en pantalla. Así usted va a poder entrar al grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. Le van a tomar los datos para nosotros, sobre todo, mandarles su paquete de bienvenida donde viene el escudo del detente. Porque además de todas las gracias que usted va a recibir, nosotros le enviamos el escudo del detente, uno para usted y para todas las personas de su familia. Es decir, todos tendrán su escudo del detente y esa realmente es una gran gracia. Créame, además de la enorme gracia de que usted quede inscrito en las misas de todo el año. Es decir, las que nosotros mandamos a celebrar todos los viernes de cada semana y también las fiestas especiales como la de hoy, domingo de resurrección. No pierda realmente esta oportunidad. Tómela, venga con nosotros, póngase aquí atrás mío junto a todas las personas del sagrado, de las familias del sagrado corazón de Jesús que tanto bien hacen a las almas. Mismo, si usted ha recibido este video, de pronto lo vio en Facebook, seguramente lo está viendo en este momento en YouTube, las gracias que usted haya podido recibir de este video, agradezcalo. Primero, a Dios, al sagrado corazón de Jesús y segundo, a las familias del sagrado corazón de Jesús que tanto bien hacen al Ecuador entero. Usted también puede hacerle ese bien al Ecuador entero. Así que bueno, vamos a seguir haciendo estos videos durante los siguientes días y bueno, usted habrá visto que estamos sacando videos a diarios. Le voy a hacer, ahorita que estamos hablando solo usted y yo, no es fácil, no es fácil, así que realmente necesitamos ayuda. Dios bendiga, Dios la bendiga a usted, querida amiga, Dios lo bendiga a usted, querido amigo, que tanto nos ayude en este apostolado. Sobre todo a las familias del sagrado corazón de Jesús. Bueno, no deje de compartir, de ayudarnos con este apostolado. Recuerde darnos un like, de comentarnos qué tal le parece este video. Así nos hacemos compañía. Que el sagrado corazón de Jesús la bendiga, querida amiga. Que el sagrado corazón de Jesús lo bendiga, querido amigo. Y sobre todo que le dé una santa y feliz Pascua. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchas gracias, feliz Pascua y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.